Estamos en Capital Federal, barrio de San Telmo, y llegamos a Juegos Mentales. ¿Y vos, te animás? Hola, Marian, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, pasando un día increíble en Capital Federal, llegué a San Telmo y estoy en Juegos Mentales. Quiero que me cuentes un poco bien dónde estamos ubicados exactamente, entre qué calles. Bien, estamos en la... La sucursal queda en la calle Venezuela 638, entre Chacabuco y Perú, antes de llegar como al corazón de San Telmo. Bien, esto significa que hay varias sucursales. ¿Dónde están las sucursales? Sí, tenemos aproximadamente 10 sucursales. Hay algunas en Capital Federal, otras en provincia, una en Rosario y otra en Uruguay. Ah, genial. ¿Y cómo puedo, si yo quiero llamar y reservar una sala, lo puedo hacer por teléfono? Claro, las reservas se hacen a través de la página web, que es www.solojuegosmentales.com y ahí aparecen todas las sucursales que tenemos disponibles y dentro de cada sucursal, las salas que están habilitadas para jugar, porque hay algunas salas que están en proceso de construcción. Bien, porque no paran de crecer y tienen cada vez más lugares. No, por suerte está creciendo la empresa. Antes de hablar de las salas, contame bien qué es esto de los Juegos Mentales. Bien, Juegos Mentales es una empresa de salas de escapes donde vos con tu grupo de amigos, familia, pareja, pueden venir y tienen una hora para poder escapar de la sala. ¿Tengo posibilidad de elegir? Sí, claro. En esta sucursal tenemos seis salas disponibles con niveles bajos, intermedios y altos. Depende de lo que cada jugador se atreva, elija, jugar. Y, por ejemplo, ¿los grupos tienen que ser de una cierta cantidad o desde un número en especial? A partir de dos jugadores ya pueden ingresar y el máximo es de cuatro o de seis, dependiendo de la sala que elijan, por una cuestión de espacio físico de la sala. Perfecto. Y de pasos a resolver, obviamente. Bien, y si yo vengo de A2 y elijo que la sala sea solo para mí, ¿se puede o si yo sí tengo que compartir con otra gente? No, no. Los grupos, venís vos con tu grupo armado. Genial. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos las seis salas que están disponibles. Son seis, yo a redes. Sí, estas dos que agarraste son las de menores de dificultad, son las que siempre recomendamos para iniciarse en las salas de escapes. Ok. Donde las búsquedas es más de observación, búsqueda de objetos. Bien. En estas salas son intermedias, el hospital psiquiátrico y el plan perfecto. Y estas dos que tengo acá son dificultades altas, ¿sí? Dificultades nueve y diez. Bien, yo vine con dos amigas. Voy a dejar que ellas elijan y me voy a meter a jugar. El único tema es que yo no me gusta perder a nada. Así que medio que las voy a meter en una presión. Ok, ¿qué sala te gustaría jugar? Voy a dejar que elijan ellas. Ah, ok. Perfecto. Sí, si te parece. Bueno, ¿alguna cosa más que tenga que tener en cuenta? Eh, ganas de pasarla bien, de divertirse y venir a encerrarse un rato. Me encantó. Y dejar todo, todo de la fuera. Y dejarlo todo, en realidad. Sí, 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 total. Y a dejarlo todo. Vamos entonces. Vamos. Bueno, hospital psiquiátrico. Genial. Genial para ustedes dos. No, mentira. El hospital San Vincent es conocido como el más terrorífico y peligroso psiquiátrico de América. La sangre que decora sus paredes ahorra cualquier posible descripción. Tienen 60 minutos para cambiar su destino. Buena suerte. La van a necesitar. Ustedes, imprudentes amigos, han sido confundidos con unos dementes y encerrados por error en una de las salas del hospital psiquiátrico. El último interno que estuvo en la habitación dejó pistas para futuros desafortunados como ustedes que intenten escapar. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.